Porque por pedido de los vecinos, la lista que habíamos conformado en aquella oportunidad también me hablaron como para volver, en realidad al principio quería ir a apoyar la lista y ir dentro de la lista pero no ser cabeza de lista y bueno después me convencieron me convencieron y estoy de vuelta en el ruedo O muchos quieren integrarla pero nadie quiere encabezarla Entonces bueno, tome uno que tiene experiencia Sí, 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 así es el... y bueno, estamos de nuevo para trabajar por Matilde y para Matilde ¿Y cómo se vio estos años de afuera Matilde? ¿Cómo lo vio? Bien, se han hecho muchas cosas bien y otras no están bien pero bueno, se está haciendo, se está trabajando Bien, 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 bien En algún momento nos decía, después de haber perdido las elecciones, se hizo tanto, se hizo tanto Y como que usted notaba que la gente tal vez no había dimensionado lo que se hizo O tal vez algún sector de la sociedad no colmó las expectativas del caso Sí, seguro, yo creo que como vos dijiste, los cuatro años habíamos trabajado muy bien Y de hecho, la cantidad de cosas que se hicieron, la cantidad de obras que se hicieron Si uno se pone a ver cómo estaba el cementerio antes de que asumiéramos Y cómo estuvo durante los cuatro años, lo que se hizo, las obras que se hicieron en el cementerio Si uno decía, el complejo recreativo comunal, cuando yo lancé ese proyecto La gente que iba a trabajar en la obra dijo, esto es una obra faraónica Y el complejo está, es una realidad Se hicieron las primeras cuadras de pavimento de hormigón Y nos equipamos muy bien también con maquinarias Es decir, trabajamos mucho en cuatro años Y por eso, yo cuando dejé la comuna dije eso Que por ahí la gente no había visto, no había tomado dimensión Lo que se había trabajado y lo que se había hecho en cuatro años de gestión Tal es así que inclusive vos fijate Muchos de los proyectos que no habíamos podido ejecutar Porque, a ver, no nos dio el tiempo también Por ejemplo, de obras menores El cordón cuneta que se hicieron durante este tiempo Se ejecutó la actual gestión, me parece bárbaro Porque había que ejecutarlos también Se hicieron cordón cuneta en calle Santa Fe En calle Córdoba, que era Proyectos Nuestros Se hizo el ripio en calle Tucumán Son cuatro cuadras de calle Tucumán También eran Proyectos Nuestros La estación solar que se llevó a cabo ahí hace poquito En la estación Matile, también eran Proyectos Nuestros Así que bueno, hay un hidroelevador Que está por llegar también a la localidad También Proyectos Nuestros Así que bueno, se sigue ejecutando Los proyectos que eran nuestros Y que estaban a salir Sí, porque lo que sucede con los jefes comunales Es que no llegan a acomodarse O los cambian o los reafirman Pero digo, las gestiones Como se renuevan cada dos años Muchos de los trámites que se inician Se lo termina otro Lo termina cumplimentando el nuevo jefe comunal ¿Y qué le parece que en estos dos años Si les toca ser electos Puede ejecutar usted el Matile? Yo creo que, a ver, en salud habíamos trabajado muy bien En educación también En salud habíamos puesto un médico por la tarde Bueno, que ahora no hay médico por la tarde Habíamos realizado el... ¿Cómo se llama? La parte con la asistente social La psicóloga Habíamos formado un gran grupo de trabajo Yo creo que salud hay que apuntar a salud Educación también Siempre estuvimos al pie del cañón Cuando nos requirieron los establecimientos escolares Y la parte de deporte Yo veo que por ahí hay que incentivar un poquito más el deporte Nosotros, de hecho, apoyábamos siempre el deporte Y tratábamos de incentivar el deporte Seguridad, yo creo que estamos bien Y bueno, hay muchas cosas para hacer ¿Mira una elección reñida la que se viene? Sí, 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 seguro Sí, sí, no va a ser fácil No va a ser reñida, reñida Está dividido, Matilde, evidentemente por el caudal electoral Está dividido históricamente Como está dividido a San Carlos Norte, San Carlos Centro Como estamos todos divididos Pero esa división es chocante Es violenta, no físicamente Es violenta desde ese ruido que hay en cada uno de los lugares Donde hay cortocircuitos Sí, mira, lo planteamos Yo conformé un gran equipo de trabajo Y siempre lo planteamos al tema Yo creo que está muy dividido, Matilde Hay una desunión muy grande Y ese es el compromiso más difícil que vamos a asumir El de unir a Matilde No es fácil, no es fácil Son muchos años Y antes había dos polos Los que estaban con Carlos, Carlos Bertossi Y los otros que ahora me parece que hay tres polos Y es más difícil unir Y creo que sí, hay una rivalidad muy grande Y bueno, se nota todos los días En el andar diario en la localidad se nota ¿Y qué van a hacer los votantes de Bertossi? Digo, porque hoy está Furnel Está Dastuve El votante de Bertossi Que siempre tuvo votos muy cautivos Yo creo que va a ver Va a ver qué hizo una gestión Y qué hizo la otra gestión Y va a optar Me parece que ahí va Va a apuntar el votante de Bertossi Digo yo, no, no Es lo que pienso, ¿no? Que va a ver Qué hizo, qué ejecutó Qué proyectos presentó una gestión Qué proyecto presentó ahora La gestión actual Y la gestión que encabezo Y bueno Yo creo que sí Hay un tema que no es menor En los últimos días Ayer publicábamos una nota Que nos hicieron llegar algunos padres De pequeñitos De sala de 4 y de 5 años Que decían, bueno Explicaron una situación Mediante la cual Los chicos no tienen cabida en la escuela En líneas generales Digo para resumirla ¿Lo explica usted Como matildense mejor esta situación? Mira Se había prometido Según tengo entendido Porque viste Si no estás en el ejecutivo Por ahí no llegás a fondo A la cuestión Se había prometido Crear un nuevo cargo En Estación Matilde Para chicos de Como vos dijiste De nivel inicial No se creó ese cargo No llegó Y el tema es Que quedaron seis chicos Fuera Por el cupo de chicos En principio Se los mandaba O se les dijo Que tenían que ir a Plaza Matilde Que hay un cargo De nivel inicial En Plaza Y lo último Que tengo entendido Yo, a ver Son seis chicos De Estación Matilde Y nosotros Nos solidarizamos Con estos seis chicos Con estos padres Y creemos Que la educación Es fundamental Y bueno El tema es Que lo último Que yo escuché ahora Que quieren cerrar El cargo De Plaza Matilde Y llevarlo A Estación Matilde Yo creo que Me parece a mi Que tapar Es tapar un agujero Y hacer otro agujero En otro lugar Y amerita Que Plaza tenga Una Amerita Digo porque una cosa Es que tenga dos chicos Y otra cosa Es que tenga diez No, creo que son Dieciséis Son los chicos Que van a Que van a Plaza Matilde Creo Creo que dieciséis El tema es que Bueno Es como que se la empieza A desmembrar También Porque si se le saca El nivel inicial Es como que Va a quedar Únicamente La primaria Y es un Desmembramiento De la escuela 311 Después Cuando lleguen Al primer grado Se vuelven Un mil Claro Estamos hablando De que los chicos Padecerían esta desunión Un año Si Meses Diría yo Porque yo creo que Está la propuesta De crear otro cargo En Estación Matilde Que no se llegó A concretar Yo no sé Las idas y vueltas Se había prometido Creo que en diciembre Y después se llegó Justo cuando se empezaban Las clases Se dijo que no se pudo crear No sé que pasó Ahí en ese Pero bueno Esta es la situación Y vuelvo a reiterar Que nosotros estamos Yo creo que la educación El pie de cualquier Es fundamental Seguro